Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la Administración de Justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo. Esta facilita la progresión vertical y transversal. ¿Cómo es esta progresión vertical y transversal? Generalmente hemos pensado en lo siguiente, yo estoy en este puesto y el puesto que quiero es el de mi jefe, entonces va a ser vertical y es el de mi jefe en mi institución. No hay otra posibilidad, esta idea que se ha hecho en la ley tiene que ver con todo el Estado. Entonces puede ser que en este momento yo sea asistente de tesorería en una municipalidad y que vea que puedo ser tesorero en esa municipalidad o puedo ser asistente de tesorería en el gobierno regional o puedo ser asistente de tesorería en alguna institución del gobierno nacional. La idea es que miremos la progresión no únicamente en la institución sino en todo el Estado, para lo cual en todos los casos habrá concursos. Pero eso me llevará a tomar decisiones mejores para capacitarme, mejores decisiones para desarrollar mis competencias y mejores decisiones para lograr mis objetivos. Esa es la lógica que hay en la carrera. Esa es la lógica de la familia de puestos. Entonces yo voy a poder seguir en mi familia durante toda la vida laboral que tenga en el Estado. Va a facilitar la gestión de capacitación porque en realidad funciona en la profesionalización de lo que es la propia familia y cómo entre las familias pueden efectivamente ayudarse. Y para establecer los perfiles de puestos. Y acá diferenciamos lo que son las familias de puestos de los roles de puestos. A familia puede haber diferentes roles. Entonces, por ejemplo, en la familia de planeamiento y gestión del gasto, los roles que pueden haber son planeamiento, presupuesto, compras. En la gestión institucional, TI, almacén, control, recursos humanos, asesoramiento, resolución de controversias, legal, comunicaciones, la propia resolución de controversias. La prestación y entrega de servicios, atención al ciudadano, desarrollo económico, infraestructura. Y eso está, digamos, más desarrollado en un proyecto de directiva que se ha planteado sobre justamente las familias de puestos y los roles. Entonces, digamos, vamos a pensar en función, a nivel del Estado, en función de estas familias. Capacitación, la gestión de la capacitación. Una de las cosas que también ha sucedido en el país, en términos generales, en lo que es el sector privado y el sector público, es que se ha dejado de invertir en capacitación. O no hay una inversión en capacitación en términos generales. No todos tienen una escuela, no todos están en una situación de poder capacitarse. La mayoría de servidores públicos lo que hace es, digamos, hace su ahorro y luego va a una universidad a capacitarse. Y a veces con resultados bastante complicados, porque de alguna manera esta situación ha llevado a que a veces la calidad de la capacitación sea más complicada. Entonces, nos hemos acostumbrado y estamos acostumbrados principalmente a darle mayor importancia al cartón que a la propia lógica que edifica el aprendizaje. Entonces, la idea es cómo el Estado comienza a cambiar las cosas en una gestión de la capacitación. Ya en este momento, con alguna situación es bastante clara, hemos hecho dos cosas, ¿no? Uno que es el PDP, que es ese plan de desarrollo de personas. Y por otro lado, el tema de lo que es los diagnósticos de conocimientos. Entonces, tiene que haber una transparencia en las entidades para evidenciar en qué, cómo y cuánto gastan en capacitación. Tiene que haber una pertinencia en la capacitación, para qué es la capacitación. En función a las exigencias del puesto y el mérito. En función del cumplimiento de los logros institucionales. Y es obligatoria. Porque finalmente es importante para que todos los trabajadores tengan una capacitación. No va a ser todos en un mismo año, sino obviamente realizar una planificación de lo que se necesita. Y obviamente lo que se ha planteado es, digamos, qué tipo de funcionarios pueden llegar a qué tipo de capacitación. Por ejemplo, ¿no? Los funcionarios y servidores de confianza solamente tendrían formación laboral. Es decir, no es que venga, es de confianza, y lo primero que hago es meter una maestría. ¿A dónde tienen que prensarse las maestrías o un determinado tipo de formación? Básicamente, en lo que se refiere a los servidores de carrera. Inclusive, en aquellos directivos que no sean de confianza, podrá hacerse formación laboral. Y excepcionalmente, a un tipo de maestría, como se está haciendo común. Digamos, luego tendrán que venir a trabajar al Estado. Uno de los temas más criticados y que tiene que ver con, también, un efecto en el tema laboral, es la evaluación por desempeño. Entonces, lo primero que se ha dicho de la evaluación por desempeño, esto sirve para despedir. Y lo que se establece con la evaluación por desempeño, es en realidad, cómo puede la institución, la persona, el jefe, determinar las mejoras que tiene que realizar para que puedan cumplir los logros. Por ejemplo, una evaluación constante que se hace, y la única que se hace en realidad, es cuál es nuestro desarrollo de ejecución presupuestal, ¿no? Todo el mundo se mueve por el tema de cuánto hemos gastado. Entonces, aparecen los diferentes rankings, ¿no? Tal gastó menos, tal gastó más, ese no ha gastado nada, ese está perdiendo, este es malo, por eso. Pero no se discute en absoluto la calidad del gasto. La calidad del gasto tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que nosotros planteamos que íbamos a hacer para mejorar el servicio que otorgamos y cómo lo hemos hecho? Entonces, la evaluación por desempeño va hacia eso, a una gestión del rendimiento, cómo mejoramos eso. Y se han establecido una serie de situaciones y de candados para que esto no se le ocurra a un jefe, Ah, con esto voy a expedir gente. Entonces, se establece que tienen que estar relacionadas con el puesto. No pueden darme tareas que no están relacionadas con el puesto. Tienen que, además, informarse al trabajador. El trabajador puede apelar a esa situación cuando no es algo que sea de la naturaleza de su puesto. Hay un procedimiento. Tiene que haber una evaluación a mitad de año para ver qué está pasando y qué no está pasando. Creo yo que si en una institución, luego de todo esto, a final de año, hay un porcentaje de 30, 40% de personas que no han cumplido digamos, las metas establecidas, lo que se ha establecido a inicio del año, quiere decir que hay un problema no en las personas, sino en el jefe. Es algo que pasa con el jefe. Y que de repente el que tendría que ir es el jefe. ¿Por qué razón? Porque, digamos, eso significa que las metas que hemos planificado, pensado, para el final de año, no las vamos a cumplir. Entonces, creo que de alguna manera, la evaluación de desempeño, a pesar que se ha establecido con una causal objetiva de no haber cumplido con estas metas, luego de ser evaluado, luego de una primera, estar en una situación, digamos, de no haber cumplido con sus metas, obviamente, creo que es una causa justa. O sea, ¿a quién va dirigido eso? Las personas que en realidad no quieren hacer nada en la administración, quieren simplemente estar sobreviviendo en ello. Pero aquellos que han tratado de cumplir, que han logrado cumplir, que han establecido su esfuerzo para eso, no tendrían por qué estar acá. Ni tendrían que tener ningún tipo de preocupación frente a esto. En el tema de remuneraciones, digamos, lo que se ha establecido es tratar de que seamos más equitativos al interior del Estado. Entonces, hay una valorización del puesto, o sea, cuánto vale el puesto. Ya no es en la persona, sino cuánto vale el puesto. Y se ha establecido que existan dos conceptos remunerativos y un tercero que es excepcional. Hay la principal, que es en función de la familia, la ajustada en función de una serie de criterios, como puede ser la entidad, la jerarquía, la responsabilidad, el presupuesto a cargo. Esos son temas que se definen en función de una serie de factores, como estamos señalando. Y la priorizada, que se da excepcionalmente a determinadas personas cuyos trabajos son especialmente penosos. No es lo mismo trabajar, digamos, en 4.000 metros sobre el nivel del mar que trabajar en una ciudad grande, donde no tengo luz, donde no tengo posiblemente agua, donde no tenga las facilidades. Y esas personas, creemos nosotros, que deben tener algún nivel de compensación por ese tipo de trabajo. Algunos cambios en derechos, ¿no? Importante, por ejemplo, en el caso de los CAS y de los 276, que tengan un aguinaldo que sea completo. Esta diferenciación que hay en este momento entre los 278 y los 276, ¿no? Donde los 276 tienen 300 soles, bueno, en este último julio fueron 300 más 200, digamos, 200 excepcionales. O, digamos, una CTS que en realidad saben perfectamente a los 276 que su CTS es bastante pequeña, ¿no? Un solo año de, para un trabajador, haciendo la comparación, que esté un año en el régimen serio civil y uno que haya estado 20 años en 276, este por este año va a tener más CTS que aquel que tiene 20 años. Eso es lo que sucede en este momento. Mayor compensación económica pensionable, esto para efectos de poder, tanto en el caso del CAS y del 276, una mayor permanencia por la carrera, en el caso del 728 y el CAS. El CAS, como ustedes saben, es temporal. En el 728, digamos, de acuerdo a lo que establece la ley, no había lo que ha venido a incorporar el tribunal constitucional, pero la idea y lo que se ha establecido en la ley es una estabilidad donde se señala claramente que si hay un despido arbitrario, un despido injustificado, la consecuencia es la reposición, ya sea dictaminada por el tribunal del servicio civil o por el juez, y esa reposición significa que a ese trabajador tendrán que incorporarlo nuevamente, cuando haya un despido injustificado. Entonces, estaríamos hablando de la mayor protección frente al despido en el régimen serio civil, y luego lo que ya hemos mencionado, el tema de la posibilidad de movilidad entre entidades o una carrera dinámica. En lo que se refiere a derechos colectivos, lo que se ha establecido es sindicalización, hay unos aspectos que se salieron en el... se hizo una interpretación en la ley, luego en el reglamento ya hemos señalado varias cosas, creo que amplía el tema, por lo tanto, más o menos se tiene el mismo régimen que en el sector privado, en la negociación colectiva se ha establecido únicamente que sean condiciones de trabajo, básicamente por esta mirada entera del Estado, pensando en cómo comenzamos a equiparar. En el caso de la huelga, se ha establecido algo bastante similar al sector privado, es más, una preocupación que hubo un momento, en el reglamento se ha resuelto, digamos que era cuándo, en qué ocasión puedo contratar a trabajadores para reemplazar a los trabajadores huelguistas, estamos hablando únicamente en los servicios esenciales y estamos hablando únicamente cuando los huelguistas, por su decisión, no hayan colocado servicios mínimos para esos servicios esenciales. Y luego se ha creado la Comisión de Apoyo a Servicios Civil, que es una instancia en la cual va a tener a su decisión tres temas importantes. Uno, la declaración de la ilegalidad o no de la huelga, digamos, esta es una comisión independiente, entonces, por lo tanto, con esa independencia va a poder determinar si una huelga cumple o no cumple los requisitos, en segundo lugar para determinar los servicios mínimos y en tercer lugar para determinar el presidente del tribunal arbitral si fue el caso de la negociación. Finalmente, lo que significa el sancionatorio, que es un tema que también ha cambiado de manera importante. Entonces, donde hay dos fases, básicamente la fase instructiva y la fase sancionadora, donde hay competencias distintas en función del tipo de sanción, si es una sanción leve o si es una sanción en la cual pueda acarrear la suspensión o pueda acarrear la institución, donde se establece quién es la fase instructiva y luego la fase sancionadora. Con el adivinimiento de la mundialización, término francés utilizado para referirse a la globalización, circunstancia social, política, económica y jurídica, que al parecer ha surgido en forma definitiva, se presencia la construcción de una gran aldea global, observándose entre los países un grado importante de interdependencia que de última instancia genera los bloques económicos conocidos, ejemplo de la Unión Europea, el MERCOSUR y, más recientemente, aunque no se pueda, como se verá a largo de mis palabras, limitarse a un cariz apenas económico, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. En relación con los bloques pioneros, como es el caso de MERCOSUR, Tratado de Asunción, podemos mencionar los siguientes niveles de cooperación económica multilateral. 1. Formación de una zona de libre comercio con la eliminación de las barreras aduaneras y otras formas de restricción del comercio. 2. Unión aduanera que exige, un arancel externo común, y 3. Mercado común que abarca los dos pasos anteriores y la libre circulación de personas, bienes y servicios. El MERCOSUR, Mercado Común del Sur, del cual inicialmente participaron Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, tiene como objetivo la integración de los Estados partes, así como llegar a ese requisito previo fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social, representando el propio tratado un paso hacia la integración de Latinoamérica. Si nos detenemos, sin embargo, en el examen de la práctica de dicho acuerdo, veremos que los miembros de MERCOSUR no le dan la importancia que merece a un punto que se destaca en este artículo, o sea, la libre circulación de trabajadores y la preservación de sus derechos. Lo que se puede observar, no obstante, el principio de gradualidad, es un proceso interiorizado de integración en los que los socios presentan actitudes moderadas entre ellos. Debemos añadir que las diferencias no fueron superadas, sobre todo porque no ha habido una armonización de las legislaciones básicas para cualquier proceso de integración. por lo tanto, se puede concluir que la estructura del MERCOSUR no es mucho más que una unión aguanera, lo que significa apenas una etapa con fines económicos, lejos de lograr lo que se ve, por ejemplo, en el mercado común de la Unión Europea. Esto se verifica con relación al mercado del Fondo Sur, por la precariedad de la normatividad sobre la migración laboral, en el caso concreto, por la incompatibilidad de la legislación de Brasil en relación con el proceso de integración, la ausencia de un tribunal de justicia supranacional, así como la fífia armonización de la legislación entre los socios. Esto ya conquistado por Unión Europea. Esta pregunta ¿Es Unasur la solución para la efectividad de los derechos humanos en América Latina de cara a la multipolaridad del mundo? La gran novedad de Unasur es que su objetivo no se limita a los casos de intercambio comercial, como se mencionó anteriormente, sino que, además, se percibe un mayor énfasis en los temas relacionados con la ciudadanía y los derechos humanos. Ahora, el concepto mismo de ciudadanía ha sido cada vez más extendida ya que no se restringe al derecho a votar ese votado y, en el caso específico de Brasil, la condición de votante abarca la legitimación para enjuizar acción popular. De hecho, la idea de ciudadanía incluye la capacidad de tener acceso a diversos bienes y servicios ya sean propiciados por el Estado y recibidos en virtud del trabajo de cada persona. por lo tanto, ser ciudadano es tener acceso a la salud, educación, vivienda, trabajo, previsión social, derechos políticos, en definitiva, el acceso a todo lo que garantiza la dignidad humana, como especificado en las secciones 1 y 3 del artículo primero de la Carta de la República de Brasil. El mismo razonamiento se debe hacer en relación con los derechos humanos, es decir, observándose la dignidad de la persona humana y su facto serán respetados los derechos humanos. Ahora hablo de ciudadanía y acceso a la justicia. Como se ha dicho, si se sigue restringiendo la comprensión de la ciudadanía a la posibilidad de votar ese votado, se está limitando el acceso de los ciudadanos al poder judicial, ya que muchos no podrían exercer la acción popular. Pero cabe recordar que no sólo en este punto relativo a la acción popular se puede razonar por respecto al acceso a la justicia, ya que el ejercicio de la ciudadanía otorga a los ciudadanos la oportunidad de participar en las actividades del Estado, pudiendo accionar en consecuencia a todos los poderes del Estado. Los derechos de los ciudadanos están garantizados en última instancia por el poder judicial, aun cuando esos derechos son negados por los otros dos poderes del Estado, ya sea a nivel estadual, ya sea a nivel federal. La fuerte desigualdad social que todavía afecta al país determina que una proporción significativa de la población no pueda acceder al poder judicial, lo que es en sí una negación de la ciudadanía. Sólo con la propiciación de acceso pleno a los derechos fundamentales de la persona humana, su divinidad será respetada, por lo que se podrá exercer en forma plena la ciudadanía. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo. forn y o por la Gracias por ver el video.